¿Quién es el líder? ¿Quién quiere saber? Estás en mi plaza, compa, y los vamos a chingar. Sí, claro que sí. Ocho días metió dentro de ataúd. Nos atrae, damos medio mundo. Nos vamos a matar. Podemos morir. Podemos hablar. Parece que vienen cargados. Ese submarino no va a pasar por aquí si no me pagas impuesto. El polvo también es nuestro negocio. No llevamos nada de eso, amiguito. Pero sí tenemos suficiente dinero para que vos y tus compañeritos se viren los bolsillos. Si te interesa, lo hablamos. Si no, terminemos con esto ya. Al parecer, se detuvo en Centroamérica y allá conoció a otro personaje que lo va a ayudar a entrar a este país. Mi amor, ahí viene la guardia costera. Ajá. Tranquila. Yo hablo con ellos. ¿Ya está ok? Sí, todo bien. Buenos días. ¿Habla español? Sí, sí. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Puedo subir a bordo? Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, pues... Got it. ¿Sabe que está el límite de aguas territoriales con México? Ah, sí. No, no. Nos hemos percatado. Estoy pescando. ¿Hay algún problema oficial? No debería saberlo. Esa boya lo marca claramente. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ay, oficial, es que somos tan malos navegantes. Pero mi esposo sí es muy buen pescador. Gracias. ¿Y ha pescado mucho porque lleva aquí todo el día? Bueno, pero no. Hoy no he corrido con suerte, no he pescado nada. Pero un gran pescador pesca, ¿no? Es que es mi culpa oficial porque estamos en nuestra segunda luna de miel y yo lo tengo bastante distraído. Tenga cuidado por la noche. Es peligroso del otro lado. Ok. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, buen día. Señor, estamos a un minuto del punto de encuentro. Sara, ¿qué tenemos en el sonar? Una embarcación. Es la de nuestro amigo, señor. Oíste, a partir de ahora dependemos de vos. Le prometí que lo iba a ayudar con mi gente a llegar a Gringolandia. Y así será, no se preocupe. Lo que usted dijo a aquella gente, ¿va o no va? Sí. Necesito un presumerible que esté relativamente cerca. Es una opción para regresar a Colombia. No los puedo mandar ahora porque sería un suicidio. ¿Sí me entendés? Los Maras se quedaron en mi tierra y pueden cuidar de los suyos. Y el ingeniero también, si le parece. Entonces es una decisión. Regresan y se esconden por tiempo indefinido en El Salvador. Vamos. Tarto. Sácate al niño. 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 ¡Gracias! Mariale, métete rápido al yate. ¿Qué pasa, señor? Este sumergible necesita reparación inmediatamente. ¿Vos podrías comunicarte con tu gente en Centroamérica? Claro. Buena suerte, señor. Quiero que me jures que vas a cuidar y a tratar con dignidad al Padre Balanta. Claro que sí, se lo juro. ¿Hasta cuándo puedes esperarme? Cuente con nosotros siempre, señor. Espero que puedas sacar a sus mujeres del hueco donde las tienen. Que todo esto no sea en vano. Así me cueste la vida, hijo. Una cosita, ustedes están todavía muy jóvenes y tienen tiempo de gastarse esa platica, ¿cierto? Espérenme un ratito. El tiempo que sea justo y necesario, señor. Gracias. Espérenme un ratito. Le juro que me encantaría irme con usted. Pero prefiero enfrentarme al mar de nuevo Buena suerte, señor Gracias, amor Ella es mi esposa Su hombre me dijo que la trajera para no respetar sus fechas Muy bien Encantado, mi señora Esto no va a demorar mucho tiempo Solo mientras encuentro mi familia